Yadiel Estamos preparando a Yadiel Yadiel va a hacer una carrera Hoy no somos la familia Recio Hoy somos la familia Piernos de Yuna Nos fuimos aquí Ya arrancó Melvi Ya arrancó Y todo y ahora no me están más Están preparando a Yadiel Bueno mi gente empezamos Empezó la acción Dile hola Yadiel Woo Se volvió Mami 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 Woo Mami 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 No, 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 ese no, ese aquí, aquí, este, este. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Allá están mis hijos, como siempre les digo, para mí es un placer verlos a ellos disfrutando. Y gracias a Dios les doy que ahora mis hijos tienen la mente de muchachos inocentes. Y gracias a ti Dios mío, gracias Dios, gracias, gracias por todo Dios, gracias por toda esta bendición, que yo puedo hacer todas estas cosas con mis hijos, que gracias a ti los llevo encaminado a ellos por el buen camino. Amén. 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 Amén.